Cain no perdona a Túnez No se puede cometer el mismo error dos veces y menos con un tipo como Harry Cain Túnez lo hizo y lo terminó pagando tan caro que no le valió de nada su esfuerzo y despliegue en el terreno de juego Sobre todo cuando el empate ante los ingleses parecía un punto con sabor a triunfo Inglaterra fue mejor y en general tuvo más el balón Sin embargo lució bastante espesa y sus jóvenes talentos no se sintieron del todo cómodos ante la marca de los jugadores africanos Casi todos, porque aunque el delantero del Tottenham encontró muy pocos pases de sus compañeros Y ninguno realmente ventajoso, logró cazar dos pelotas sueltas que mandó a guardar En lo que fue una demostración del instinto goleador en estado puro Es decir, saber leer la jugada y ubicarse en consecuencia Los de Sauget empezaron con la idea de dominar el encuentro y buscar el arco rival Lingard tendría la primera clara en una noche de falta de acierto y fortuna para el jugador de los Diablos Rojos Tampoco tendría demasiada fortuna el arquero tunecino Hasen Que sacrificaba su hombro y forzaba con tal de mantener el arco a cero Casi lo logra Su espectacular estirada en respuesta a un potente cabezazo de Stones No sería suficiente porque Harry estaba al acecho para coger el rechazo A los pocos minutos el meta no podía más y entre lágrimas dejaba su lugar a Ben Mustafá A pesar de este contratiempo, Túnez no se vino abajo y mantuvo el orden Los ingleses tenían más el esférico pero no lograban ser profundos Por su parte los africanos se animaban con transiciones rápidas aunque poco precisas En un ataque que no debió tener mayores riesgos para la defensa inglesa Walker provocaba un penal al golpear a un rival con el brazo En una clara falta de concentración que no pasó desapercibida por el colegiado Roldán Sassi con un cobro muy solvente empataría el marcador Los pros reaccionarían con una nueva oportunidad de Lingard Que apuraba por Mustafá mandaba el balón al palo izquierdo Saliendo luego por la línea de fondo Ya que en el segundo tiempo se invirtieron un poco los papeles Con posesiones largas de los jugadores tunecinos Ante la carencia de un referente creativo en el mediocampo inglés Pasaban los minutos y no había oportunidades ni un claro dominador Unos parecían dar por bueno un empate Mientras que los otros se veían sin muchas ideas y argumentos como para poder cambiarlo Southgate entendió que necesitaba algo diferente con urgencia Octo entonces por dar entrada a Rashford por el errático Sterling Que tampoco tuvo su noche También entraría a Loftus-Cheek por Ali Con los cambios Inglaterra se mostró más ambiciosa Pero la fluidez en los metros finales seguía escaseando Con alguna buena combinación entre los recién ingresados Llamaba la atención pero no parecía suficiente para cambiar el marcador Llegaría un tiro de esquina en el minuto 91 Y nuevamente la defensa tunecina cometía la equivocación De descuidar a Kane a dos metros de la línea de gol El rebote, como no Le caía de nuevo al capitán Y con un cabezazo certero volvía a perforar el arco rival Para el definitivo y agónico 1-2 final para los ingleses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!